Bueno, qué gusto estar aquí contigo. No, al revés, mi querido Paco. Pues primero que nada, agradecerte, presentarte. Les decía que Paco es, pues tal vez, uno de los doctores en este país que más sabe del tema de COVID, sin ninguna duda. Él es el encargado, digamos, del tema COVID en el Hospital ABC, en el Hospital Inglés, como lo conocemos muchos, y quien además ha hecho un trabajo fuera de serie extraordinario con sus pacientes, y tengo que decirles que yo conocí a Paco por un tema en todo esto, en donde los dos literalmente lloramos en el teléfono de impotencia que no podíamos conseguir ciertas cosas y salvar vidas, y literal la pasión de Paco, y bueno, me voy a incluir, si me permites, Paco, por salvar vidas, fue tal que se nos salían las lágrimas en el teléfono, literalmente, y nos hicimos una química. Una gran conexión, una gran química. Así es. Entonces, pues te agradezco mucho, Paco, empezar agradeciéndote a ti como persona, como doctor, por lo que estás haciendo, agradeciéndole a toda la gente que trabaja en el área de salud en este país, aprovechando que estás, a todos los doctores, enfermeras, todos los trabajadores de la salud, que mis respetos, porque normalmente estudiaron para salvar vidas, pero no pensando que se iban a rifar también la de ustedes, ¿no? Así es. Y es un trabajo de muchísima gente, como bien dices, a veces uno no piensa, pero hasta las que hacen la limpieza de los cuartos, la que llegan cambian las camas, o sea, es un trabajo de muchísimas personas que luego no tienen ese reflector, pero realmente es un trabajo de mucha, mucha gente que arriesga su vida, como dices ahora, porque nos tocó este momento difícil en donde, pues, vivimos ante una enfermedad que te da miedo. Eso es algo real. Y todos pensamos siempre en los doctores, en las enfermeras, pero no en la que hace la cama, no en la que lleva la medicina, no en la que te pone el suerito, no en la que no. Y tienes toda la razón. Oye, Paco, ¿cómo ves si llevamos esta plática diferente a las que has hecho? Porque, digo, sé que has hecho pláticas con gente de Harvard y con gente de Barcelona y con gente, y son muy técnicas. Y aquí yo lo que quisiera es hacer una plática muy facilita, de entender cómo está este rollo. Entonces, si estás de acuerdo, Paco, ¿por qué no vamos del principio a lo más sofisticado? Por supuesto. A ver, yo empezaría diciéndote, si yo no tengo que salir hoy de mi casa y vivo en México y ya hay la apertura esta, la nueva normalidad, ¿qué debo hacer? Quedarte en casa. Si no tienes que salir, quédate en casa. Y si tienes la oportunidad de hacer tu trabajo de alguna forma que no sea saliendo, quédate en casa. Ahora, si el sale, no tiene que ir a trabajar, pero tiene que ir a comer y tiene que ir al banco, ¿ese qué tiene que hacer? Ese tiene que lavarse las manos, llevarse gel, para lavarse las manos cada vez que toque una superficie y usar mascarilla. El cubrebocas es algo que ha demostrado que funciona porque de cada persona que tiene síntomas de COVID, hay 20 que no. Entonces, la gente que no tiene síntomas de COVID no se da cuenta que está infectada y dispersa la enfermedad. El acto de portar un cubrebocas no es de seguridad para ti. Es un acto de respeto y solidaridad para los demás. Eso es bien importante entenderlo. Yo pienso que estoy bien de salud y que a mí no me va a pasar nada y yo no tengo por qué usar cubrebocas. No, sí. No lo usas por ti. Úsalo porque el cubrirte la boca y la nariz hace que si estás con una infección, que tú no te has dado cuenta, puedes contagiar a alguien que la pase mal y que incluso se muera. Puedes salvar vidas si usas cubrebocas. Nos dijiste dos cosas muy importantes. Uno de cada 20 tiene síntomas y 20 no los tiene. Así es. Es muy importante. Ante y dos, el cubrebocas más que para protegerte a ti es un acto de responsabilidad para proteger a los demás. Claro. Ahora, ese que se queda en casa, que nada más va al súper o al banco o así, pero que has de cuenta que se le ocurrió pedir unos tacos y llega la bolsa de los tacos. ¿La comida puede traer el virus? ¿La bolsa puede traer el virus? Es muy difícil que la comida traiga el virus. Ahora, es que los escenarios pueden ser muy grandes. Si alguien tose encima de la comida antes de entregártela, pues sí puede contaminar la comida y tú contaminarte o contaminar el papel. Pero la realidad es, si todos hacemos un poquito de conciencia en esto, de, oye, usar gel, te entrego, y antes de entregarte uso gel, te entrego la bolsa, tú recibes la bolsa, te haces tu limpieza, sacas tus tacos, te los comes y no te va a pasar nada. Y la cuestión aquí es, el arma por el cual nos contagiamos y contagiamos, es a través de las manos. Ese es el principal arma. ¿Por qué? Porque nos tapamos la nariz, la boca, nos tocamos hasta 20 veces la cara en una hora. Y ahí, en estas mucosas, está el virus. Y entonces, yo te doy la mano, luego tú te tocas la cara porque pasa y te contagias. O yo tosí y produje que el tubo, que en donde te vas a agarrar, ahí hay el virus. Y llega otra persona, lo toca, se lleva la cara y así se contagia. Por eso salir puede ser tan peligroso. En la mano, no es que el virus traiga un serrucho y entre por tu dedo, es que te tocas la cara y entra por los ojos, nariz y boca. Así es. Tú puedes tener una herida en la mano, una herida con sangre, y no va a entrar el virus. Porque los receptores para el virus están en la mucosa respiratoria. Y los ojos, a través de los lagrimales, drenan. Por eso cuando uno llora, puede tragar lágrimas, porque los ojos, las lágrimas, drenan a los senos paranasales. Ahora, Paco, haz de cuenta que yo salgo a caminar al parque, a correr, y con tapabocas me asfixio. Llevo tapabocas, pero no me le acerco a nadie a menos de dos metros o tres metros. ¿Eso se vale? Se vale, pero trata de que cuando estés corriendo, no escupir, no toser, porque es muy común. Incluso, pues en los futbolistas, es algo que ves todo el tiempo, que están escupe, y escupe, y escupe. Fuerzasos, de acuerdo. Sí, entonces, eso hay que tratar de evitar. Ese no es una buena situación. Ahora, también no salgan a correr o a caminar con los N95, porque esos son para los trabajadores de la salud y te protegen demasiado la cara. No te permiten respirar. Usa un cubrebocas que tenga apertura aquí. El quiste es que tú no estés bufando y sacando ese aire contaminado a la superficie, ¿no? Preguntan, por los oídos no entra, ¿verdad? Por los oídos no. Nariz, boca y ojos. Ok. Entonces, si salgo a caminar y no me la acerco a nadie a más de tres metros y no traigo tapabocas, ¿está bien o está mal? Si sales a caminar, no sabes si te vas a encontrar con gente. Sal con un cubrebocas. Si después encuentras que el área en donde estás corriendo está solo, bueno, bájate el cubrebocas, corre, y cuando vuelvas a ver gente, te vuelves a subir el cubrebocas. Ahora, el otro escenario, si tengo que ir a trabajar, ¿qué me aconsejas? Si tienes que ir a trabajar, trata de que el lugar en donde trabajes esté bien ventilado, que no haya mucha gente en la oficina donde estás trabajando, porque si hay diez gentes en un área cerrada y con que uno esté infectado, ahí va a circular el aire y te vas a infectar. Trata también de mantener mucha higiene, que la gente que te acompaña mantenga mucha higiene. Y, si estás trabajando en un área donde hay más gente, que usen cubrebocas. Tenemos que aprender a vivir con el cubrebocas por un tiempo, pero lo vamos a tener que hacer. Oye, ¿las caretas esas de plástico como de herrero sirven? Sí, porque igual, lo que tú haces es evitar que salga la secreción, se detiene ahí. si te estás cubriendo esa área. Son buenas y también esos te protegen porque no te entra a través de los ojos y te recuerda no estarte tocando la cara, que eso es muy importante. La gente se toca la cara, te digo, veinte veces. Son estudios que han hecho de ver como en una hora la gente se toca veinte veces la cara. Si traes el tapabocas, te acuerda no tocar. Claro, claro. Oye Paco, el rollo de los zapatos, vengo de la calle, si no, el virus, como dices, no entra por aquí, o sea, no entra por acá. Entonces, ¿por qué hay, qué hay que hacer con los zapatos? ¿No pasa nada? Mira, lo que pasa es que ponte en este escenario, vas a correr, el cuate de atrás, de adelante de ti, escupió, futbolista al fin y al cabo. Llegas tú, pisas, y se queda ahí el virus. Llegas a tu casa, te quitas el zapato, ¿y en dónde está el virus ahora? En tu mano. Te tocas, por eso sí es bueno, cuando llegas de correr, quítate los zapatos, échale cualquier antiséptico, ponlos ahí en agüita y jabón, échales un poquito de cloro y ya. Ok. Vamos a pasar al siguiente paso, Paco. ¿Hay algo que se puede hacer en un día normal para, está saliendo Alex, por si querías saber. Es de, si la kill, el short, ya lo vieron. ¿Hay algo que se pueda hacer que tomes vitamina C, que hagas ejercicio, que hagas algo que se pueda hacer para estar más fuerte si te llega el virus? Mira, no hay nada mejor que estar bien comido, bien dormido, bien ejercitado y que tengas tu salud en forma. Y hablo de salud, que si eres hipertenso estés tomando tu medicina para la presión. Si eres diabético que estés con buenos niveles de glucosa. Ese tipo de cosas es lo que más ayuda. Sí se ha utilizado vitamina C como antioxidante, sí se ha utilizado zinc, pero la realidad es que lo que más te funciona es dormir bien, comer bien y tratarte bien. Sí, dormir bien, ¿cómo le hacemos, doctor, con todo esto, hijo? Yo hago ejercicio, como bien, pero la dormida me está acostando y luego te hablo para eso. Oye, síntomas, ¿cuáles son los síntomas y qué hay que hacer cuándo? Mira, vamos a suponer en ese ejemplo que ibas, saliste a correr y el cuate que venía de frente, tú no te diste cuenta, toseó, te contaminó la mano y entonces te tocaste y después el cuate te dice, oye, ¿sabes qué? me acabo de enterar que tengo COVID. Entonces, tú dices, ya me expuse con alguien que tengo COVID. Lo primero que tienes que hacer es, no puedes correr a hacerte la prueba inmediatamente, porque el virus no se va a replicar tan rápido como para que en el primer día ya tengas el virus. Entonces, te tienes que esperar tres o cuatro días por lo menos para que tú te puedas hacer la prueba. Si no, la prueba va a salir negativa y tienes COVID. Entonces, vas y te haces ¿qué prueba? No es la prueba rápida. La prueba rápida no te sirve para diagnóstico. Es la que te tienen que poner el hisopo en la nariz, eso que sientes que te saca el cerebro de la nariz y el de la garganta. Esos dos son los medios porque, volvemos al mismo punto que tú decías, ¿dónde está el virus? En la vía respiratoria. Ahora, hay gente que el virus rápidamente llega al pulmón, son los que tienen problema. Entonces, a veces, la gente que tiene un problema pulmonar por COVID puede tener esta prueba negativa, pero son los menos. Pero, tú ya te contagiaste, entonces, ve y te haces la prueba. ¿Qué pasa? Te dicen, tienes la prueba positiva. ¿Qué tienes que hacer? Bueno, en ese momento tienes que tener un buen termómetro, comprar un oxímetro. Están escasos, pero sí se consiguen. Los oxímetros son un aparatito que pones en tu dedo y te dice qué saturación hay de oxígeno. Ya pedí uno que tengo aquí para enseñar. También, también, Bárbara, ya salió corriendo por uno. Ella es así. Entonces, la cuestión aquí es tienes que tener eso porque esos van a ser lo que tú te tienes que reportar a la persona a la que le tienes confianza. No te quedes con esa enfermedad. O sea, hay gente que le da miedo decir tengo COVID porque se siente rechazado. lo que tienes que checar es tu temperatura y tu oximetría. ¿Qué vas a tener? Lo más probable es que tengas fiebre, lo más probable es que tengas malestar general, te sientas cansado. Hay un síntoma que es muy frecuente que es pierdes el olfato o pierdes el gusto y eso habla de que la inflamación está en este sitio. Habitualmente, la gente que tiene ese síntoma es de buen pronóstico porque la inflamación ocurrió aquí no a nivel pulmonar. Este es el oxímetro, lo pones en tu dedo, eso. Pero unas competencias. Pues me tienes muy nervioso porque no podía entrar al Instagram, pero bueno. Pues yo, por ejemplo, ahorita tengo 93 y te digo, estoy nervioso, tengo 90. Mira, yo 96. Muy bien. Lo normal en la Ciudad de México es arriba de 90. A nivel del mar, como la presión atmosférica es mayor y hay mayor contenido de oxígeno a nivel del mar, por eso la gente corre más a nivel del mar o por eso los deportistas vienen a las ciudades altas a hacer campamentos de altura, aquí es un poquito más baja. A nivel del mar, si tienes que tener arriba de 92. Algo muy sencillo es, esta enfermedad lo que altera es la difusión de oxígeno. Entonces, es que yo no sé, yo siento como que me falta el aire. Ponte el oxímetro, camina 30 metros y te checas cómo está tu oximetría. Si baja mucho y no se recupera, es que estás teniendo problemas. Déjame enseñarles, el 96, esto es el oxímetro, el 96 es la oxigenación que tengo, 72 es mi ritmo cardíaco, 74. Yo también estoy nervioso porque normalmente tengo como 60. Ahora, eso que dices es muy importante. Ya tienes COVID, tienes que pensar lo siguiente, el 80% de la gente que tiene COVID, que tiene síntomas de COVID. Le va a ir bien. Va a tomar paracetamol, va a tener que dormir más, va a tomar mucha agua, no le va a pasar nada. No tiene que tomar miles de medicinas y buscar y ahora, nos cuesta trabajo entender que tenemos una enfermedad y que con tomar agua y paracetamol vamos a estar bien. El 80% lo va a hacer. Ahora, si tú tienes factores de riesgo, si te da COVID y tienes más de 60 años, si te da COVID y estás sobrepasado de peso, tienes diabetes, enfermedad cardíaca, enfermedad pulmonar, te aconsejo que en el momento que te digan que tienes COVID, busques un médico con el cual puedas tener un seguimiento. ¿Por qué? Porque tú eres de esas personas que pueden tener una complicación. Ahora, los síntomas comunes... Esto te habla de complicaciones también. claro. Este es el punto. Este es el aparatito que más te ayuda porque a veces el solo hecho de pensar que tienes COVID te hace que te angusties y entonces me falta el aire y te pones el oximetro y ves que tienes 94 y dices, a ver, tranquilo, no tengo falta de aire. Entonces, es algo objetivo que tú puedes medir. Pero si tienes factores de riesgo, por favor, en el momento que sepas que tienes COVID, busca qué vas a hacer. Déjame decirles a todos, Paco, que yo sé que en las farmacias del ahorro, porque lo platicamos con Toño Leonardo, te está... Si no tienes uno de estos, ahí te miden tu oxigenación gratis. Entonces, ve a una farmacia del ahorro que creo que son 1,800 o no sé cuántos en el país y te miden la oxigenación. Toño Leonardo nos hizo el favor de entrarle con esto para que la gente vaya y se mire. Entonces, buenísimo. Ahora, ¿qué tan importante es, Paco, agarrar este tema a tiempo? Muy importante y dos situaciones que comentas son fundamentales. Uno, la enfermedad no se va a poner grave de un momentito a otro. La gente que se pone grave es gente que va teniendo síntomas y que se van manteniendo esos síntomas. Empieza a bajarle la oxigenación pero no se dan cuenta. Si tú no estás checando tu oxigenación, de repente vas a tener 85 y al día siguiente 80 y entonces sí sientes que te falta el aire y entonces sí te vuelves o te pones grave en un tiempo corto. Pero lo que no viste o no te fijaste es que venías arrastrando eso. Por eso si te pones la saturación el primer día y tienes 93 el segundo día tienes 90 el siguiente tienes 88 tienes ya que estar en contacto con alguien. Tienes que tener planeada tu estrategia porque la gente llega muy tarde porque se aguanta. La gente no quiere ir al hospital lo entiendo pero ir al hospital a tiempo hace que tú puedas estar en el hospital menos tiempo. ¿Tú dirías de los que llegan a tiempo a los que no cuántos se les complica? Si tú no llegas mira vamos a seguir con ese ejemplo tú te infectaste hiciste la prueba el cuarto día habitualmente el quinto día empiezas a tener síntomas y los días más importantes son del 7 al 14 esos días es en donde la gente se pone mal ese es el momento entonces esos días chécate muy bien si tú te estás sintiendo mejor estate tranquilo porque la enfermedad no es de picos y valles la enfermedad se va manteniendo habitualmente la gente que se siente bien ya no se vuelve a sentir mal te puedes sentir cansado muchos días pero sentirte mal de que te falte el aire empieza a ser constante entonces en el momento que sientas eso tienes que ver que te revisen que te chequen entonces ahí sí es cuando te hacen radiografías exámenes de sangre y te van a valorar si tú llegas bien te pueden poner oxígeno te pueden dar medicamentos que te desinflamen y entonces a lo mejor vas a estar cuatro días en el hospital si tú llegas mal llegas con una neumonía con mucho problema para respirar te ponen el oxígeno pero ya estás tan inflamado que el oxígeno no alcanza a oxigenar entonces cuando te tienen que poner un tubo en la garganta que se llama intubación conectarte a un ventilador que lo que hace es meter oxígeno a mucha presión y cantidades de 100% de oxígeno acuérdense que respiramos 21% de oxígeno entonces te ponen 100% de oxígeno y a presión entonces por más inflamado que esté el pulmón pasa el oxígeno ya entonces importantísimo importantísimo ir a tiempo cuando empieces a sentir los síntomas y cuando veas que tu oxigenación baja etcétera ir a tiempo a un doctor ahora dime yo llego a tiempo no me da llego a tiempo decía Trump que él se toma la hidroxicloroquina para prevenir cosas que sabemos que no se vale pero ahora peor doc yo sabía que lo que te daban primero era la hidroxicloroquina y ahora resulta que en Europa ya la prohibieron entonces ¿qué te dan si llegas a tiempo? mira esto que dices es importante es un estudio que salió en Lancet que ha sido sumamente criticado creo que la hidroxicloroquina no es tan buena como se pensó en un principio pero no es tan mala como para decir que no sirve para nada está en esa situación acuérdate que estamos aprendiendo y luego resulta que hay estudios que muestran otra cosa totalmente ¿qué pasa? que si la gente llega tarde al hospital ya la hidroxicloroquina no le va a servir ¿por qué? porque ya lo que tienes no es la infección viral sino la inflamación que te produjo el virus es decir llegaste ya a un momento en donde si tienes virus o no ya no importa lo que te está matando es la inflamación del pulmón y entonces ahí necesitas otro tipo de medicamentos entonces en algunos estudios en el mundo usan hidroxicloroquina todo el tiempo a todos los pacientes y entonces resulta que para uno no sirve porque lo usaron muy tarde y para otro sí sirve porque lo usaron temprano entonces ahí es donde la comunidad científica tiene que ordenar su pensamiento y ver qué es lo que realmente funciona tú yo sé que has estudiado me decías el otro día la gran ventaja que tenemos es que ya vimos qué pasó en China qué pasó en España qué pasó en Italia y tenemos ya algo de experiencias de este tipo de cosas el el randisivir o randisivir famoso que están por aprobar sirve o no sirve porque también leía ayer que siempre no o sea déjame preguntarte algo más igual es que sabes vamos para atrás o vamos para adelante en los tratamientos del COVID te voy a decir algo y tú me vas a entender la mortalidad en China en un principio de los pacientes hospitalizados era el 40% la mortalidad en Italia fue alrededor del 23-24% en Estados Unidos se bajó al 15-10% ahora México Chile en hospitales de primer nivel tenemos mortalidades abajo del 5% sí hemos aprendido sí sabemos que funcionan más cosas randisivir sí funciona pero es lo mismo es un antiviral entonces lo tienes que usar cuando la persona tiene el virus no cuando tiene ya inflamación si tú lo usas ya muy tarde ya no te sirve plasma es el plasma ese te utiliza también cuando la persona no tiene inflamación todavía es para disminuir que progresa esa parte y porque es tan importante lo que tú dices y por eso hay que llegar a tiempo si la persona llega al hospital y no se intuba está en un promedio de 5 a 7 días en el hospital si la persona llega al hospital y se intuba está en promedio 21 días ¿qué pasa? si tienes pacientes de 21 días estás ocupando un ventilador la gente que está afuera no tiene camas tú tienes que mantener esos ventiladores para algunas personas que se pueden deteriorar que llegaron y que no están respondiendo bien entonces es muy importante que te empieces a tratar a tiempo no solamente te proteges a ti mismo sino haces que haya mayor disponibilidad de camas para pacientes graves han puesto Paco y perdón porque esto es regresarme un poco han puesto muchísimo sobre la aspirina ¿qué? mira lo que pasa es que el virus genera una inflamación muy grande y dentro de esa inflamación toda la gente que se inflama tiene formación de coágulos ¿por qué? porque el cuerpo reacciona evitando un desangre que te vayas a desangrar y entonces se forma coágulos la aspirina es algo que ayuda a que no se formen tantos coágulos pero la realidad es que para los pacientes que llegan y que están internados lo que tenemos que hacer es darles anticoagulante a dosis importantes no usen anticoagulante en casa porque hemos visto pacientes que llegan con una hemorragia cerebral porque se están echando anticoagulante en unas dosis elevadas y no tienen ningún sentido no están previniendo nada y nada más se están poniendo en riesgo ¿una aspirinita de las verdes sí o no? sí la puedes usar no te va a causar daño ok secuelas Paco te sales positivo te curas ya no sales negativo pueden haber secuelas de este virus o sea te deja sí puede pero en la gran mayoría de los casos no deja secuelas incluso la pérdida del olfato y del gusto dura aproximadamente tres semanas puedes hacer ejercicios oliendo diferentes aromas y eso te puede ayudar a que recuperes el olfato mejor también con con el gusto lo importante es en la gente que tiene una inflamación pulmonar muy fuerte esa gente que tiene una inflamación pulmonar muy fuerte puede el pulmón en lugar de cicatrizar normal cicatrizar duro y entonces produce una cosa que se llama fibrosis pulmonar haz de cuenta que tus pulmones son un globo y el globo tiene una pared muy dura entonces cuando tratas de inflar el globo no se distiende eso puede pasar en los pulmones y entonces no se distienden bien eso se llama fibrosis pulmonar es una secuela de el COVID en personas que tienen una enfermedad grave a ver este hablaste del plasma Paco pero yo creo yo no sabía que era hasta que tú me explicaste a ver si soy buen alumno el plasma es los que ya son o sea que tuvieron el virus y ya son negativos le sacas como agüita de la sangre que trae anticuerpos del virus y se lo inyectas un paciente que tiene el virus y así es lo que estás diciendo es muy claro en la sangre tenemos células de la sangre glóbulos rojos glóbulos blancos plaquetas y luego tenemos líquido ese líquido se llama plasma suero o plasma en ese suero van proteínas y dentro de esas proteínas van anticuerpos ¿qué son los anticuerpos? son nuestros soldados son los que te van a defender contra las infecciones si tú acabas de tener una infección fuerte ¿qué tienes? tienes muchos anticuerpos y entonces esos anticuerpos que tú tienes en gran cantidad se lo puedes dar a alguien que no los está produciendo y por lo tanto está teniendo una infección muy fuerte este tratamiento se usó desde hace 200 años ¿por qué? porque antes no había antibióticos entonces decías ah tú te curaste tú debes de tener algo en tu sangre le sacaban sangre se la ponían a otra persona y funcionaba o sea incluso si si ustedes leen la gran epidemia que es un libro que habla de la influenza de la influenza española de 1918-19 mató 40 millones de individuos usaban el suero de pacientes para pasarlos a otros exacto oye Paco perdón otra vez que me regrese pero fuimos a los zapatos y preguntan mucho de la ropa que si la ropa se le pega igual si te tosen encima te puedes contaminar entonces aquí lo que sucede llego aquí a casa y me bañan completo o sea quítate la ropa bañate y todo y te quedas perfecto ¿por qué? porque si te quitas yo vengo del hospital entonces evidentemente no quiero poner en riesgo a la familia te quitas la ropa te bañas te pones otra ropa y ya aquí exagerar en la higiene es mucho mejor que dejar una posibilidad a que por alguna razón extraña alguien te haya tosido no te hayas dado cuenta te quedas con eso alguien te da acá se contagia sucede preguntas por ahí las mascotas sí o no las mascotas lo que hacemos es sacamos a pasear a los perritos regresamos le lavamos los pies a los perritos y sacamos ha habido un poquito de riesgo con los gatos no lo sabemos pero los gatos parece que pueden tener el virus en la nariz un poco más de tiempo no sabemos hay que estudiar más eso mujeres embarazadas tienen el mismo riesgo que una mujer que contrae el COVID y que no tiene este embarazo no hay mayor riesgo en las embarazadas incluso va a haber muchos niños COVID también porque ha habido mucho confinamiento pero niños riesgo niños riesgo no incluso te acuerdas que te decía que había 20 asintomáticos por cada persona asintomática en los niños se calcula que son 80 asintomáticos por cada asintomático wow oye Paco la pregunta que creo que nos hacemos todos todos los días la vacuna que onda viene no viene cuando cuando mira la vacuna es lo que realmente acabaría con este problema o sea si realmente tenemos una vacuna todos se vuelven inmunes y eso logra que el virus si no hay personas a las que pueda contagiar el virus eventualmente el virus necesita una célula humana para seguir entonces si hay la noticia de la semana pasada la que llevó toda la prensa fue AstraZeneca en unión con Oxford el Jenner Institute Edward Jenner fue el primero que produjo una vacuna a través de la vacuna de las de la viruela de las vacas por eso se llama vacuna porque viene el ganado vacuno ese instituto Edward Jenner están produciendo una vacuna que ya encontraron incluso el vector han tenido muy buenos resultados y lo que parece ser es que ellos se comprometen a tener un billón de dosis para octubre si eso es real merecen el premio Nobel los siguientes 10 años déjame decirte que que AstraZeneca bajó como 7% de su acción hoy y me asusté caray porque no va a ganar dinero con la vacuna o porque algo no va tan bien mira no le entiendo yo muy bien a la bolsa pero este oye yo espero que sí tú sigues las medicinas y yo sigo las acciones mi doctor pero además deja decirte que los mercados de repente no se equivocan tanto y si tú hacía así así la acción y hoy se cayó un poco y me sacó de onda pero ojalá ojalá verdad y además no solamente AstraZeneca o sea también hay que pensar que estaba la moderna está hay muchos institutos de salud que están en eso y este es otro punto que creo que es importante porque dicen no bueno y cuando produzca la vacuna México va a estar en la cola a ver este es un problema de salud mundial para que los países de primer mundo se libren de el coronavirus tienen que estar vacunados en los países de tercer mundo porque si no no pueden salir no pueden viajar porque se van a contagiar entonces el que sea un problema del mundo eso ayuda a que la vacuna tiene que ser disponible al mundo Dios quiera para octubre para todo sería una maravilla ¿no Paco? hijo ojalá oye perdón pero yo traía mi orden pero aquí estos preguntan el orden y no sé cómo andas de tiempo ¿tienes 10 minutos más? 10 minutos sí órale buenísimo ¿cuánto tiempo dura el virus en el aire flotando y cuánto dura en las superficies? mira en el aire si hay una buena ventilación va a caer si tienes un aire acondicionado que está reciclando cuidado porque ese puede permanecer reciclándose los aviones por ejemplo tienen filtros JEPA que son filtros que hacen que el virus no esté recirculando por eso también los aviones tienen cierta protección pero si tú estás en un espacio cerrado y toses ese virus puede quedar disperso mucho tiempo tiene que haber ventilación ahora sí desafortunadamente es un virus que puede durar en las superficies por largo tiempo en las superficies que más dura es en el vidrio en el plástico y en el metal los que menos dura es en el papel y en el cartón y el sol ayuda ¿no? el sol ayuda ¿no? sí pero acuérdate todo el mundo decía todo el mundo decía es que cuando llegue el verano se va a acabar el coronavirus no, no, no pero digo para las superficies que les dé rayos sí, sí, sí la gente no pero a las superficies sí a ver pues ya vi que ya medio te tienes que ir ¿qué consejo le das Paco a los doctores que nos estén viendo en en todo esto y en el trato humano a la gente porque también eso he visto mucho de ti que tienes una preocupación por la enfermedad pero también qué duro estar en el hospital nadie te puede ir a ver que no puedas hablar con tu familia que qué consejo le das a todos estos doctores de cómo tratar a sus pacientes en lo técnico pero sobre todo en lo humano mira el primer consejo que les doy es el mismo que me doy yo esto es una situación pasajera o sea va a acabar un día es decir este vamos a dejar un día de tener que hacer esto ahorita nos toca entonces trata de tener un poquito más de empatía es bien desgastante a veces recibes 150 mensajes y el 150 te pregunta lo mismo que te preguntó el 3 entonces dices ya no pero ese tiene la misma duda del 3 y no tiene la culpa que sea el 150 seamos empáticos uno dos veamos que el paciente y la familia están viviendo esa enfermedad nueva que no entienden que el paciente quiere ver y el familiar quiere ver a su paciente y no lo puede ver entonces depende de tu gesto de tu cariño o de tu forma de expresar cómo está su familiar pues si llegas y sales porque estás cansado ya pues lo vi así como que entonces ese familiar que estás todo el tiempo esperando que tú le digas cómo está porque no lo puede ver se estresa tenemos que ser lo más empático porque es una enfermedad que requiere en este momento que tú le des confianza a la familia y evidentemente que le des confianza al paciente porque nada más te va a ver los ojos a ver Paco vamos a hacer entre los dos un resumen ayúdame si no tienes que salir de tu casa no salgas si tienes que salir se va sobre bocas trata de mantener distancia no vayas a lugares concurridos no vayas a lugares cerrados si eres de alto riesgo no salgas no salgas pregúntan mucho que si ya les digo que si les puede volver ah si perdón tienes razón aquí tengo a mi coach es mi todo oye si ya te dio en este momento ustedes revisen las estadísticas hay dos millones y medio de personas que ya superaron el COVID y no hay reportes de nuevos contagios y de nuevos enfermos que llegan al hospital es decir no te vuelve a dar tu sistema inmune te protege cuánto tiempo no sabemos hay algo que es importante hay gente que puede tener una prueba viral positiva por hasta cuatro semanas son muy pocos y pensamos que lo que estás eliminando son partículas de virus no que necesariamente estés contagiado pero puede suceder entonces lo ideal es si puedes y si vas a exponerte con alguien de alto riesgo es que te hagas una segunda prueba y vas a que sea negativo y ya y no te vas a volver a enfermar y puedes ir a trabajar sigue con tu cubrebocas sé solidario con la población porque no te traes un vetero que diga soy inmune ponte tu cubrebocas y sé solidario este pero no es para siempre es un tiempo indefinido que todavía no sabemos cuánto es de acuerdísimo ahora te doy dos tips que son buenos un año tres años seis meses mi guess es un año un año y te voy a decir por qué porque hay dos virus similares a este SARS-1 que se llama SARS-CoV-2 SARS-1 2002 y MERS 2012 esos dos virus que son primos hermanos de este produjeron inmunidad hasta de dos años entonces que sea de un año por lo menos que nos dé chance entonces íbamos en el resumen no salgas si sales tapabocas y lejos de la gente si este si vas a trabajar no se junten varios regresa y quítate los zapatos y la ropa y ya sobre todo si tú regresas a tu casa y tienes un adulto mayor o si tienes una persona que es diabético o si tienes una persona que es obesa hay que cuidarnos hay que cuidar a la gente susceptible entonces regresas haces eso y ya pides tu comida hay que estimular a las empresas tratar de ayudar pide tu comida afuera come rico cena rico con tu esposa disfruta la cena olvídate un poquito de todo lo que pasa y no te va a pasar nada si llegas a tener COVID siempre ten un plan de qué tienes que hacer si las cosas no van bien no te puedes quedar a ver al último momento a ver quién voy a hacer qué voy a localizar cómo le voy a hacer porque son los que tienen problemas si te da COVID quédate 14 días aislado porque puedes contagiar durante 14 días pues yo creo que no hay mucho más que decir mi querido Doc nos diste dos esperanzas muy buenas si llegas a tiempo tus posibilidades de que no se complique son grandes y hemos aprendido mucho de otros países y las cosas van cada vez mejor y entre más tiempo aguantemos supongo que irán más avances y la y tu y tu guess como tú dijiste de la inmunidad para octubre eso sería bueno maravilloso mira yo creo que hay muchas cosas buenas de la enfermedad y a veces nos olvidamos es muy buena en los niños y en los jóvenes eso es una tranquilidad para los papás para los abuelos es una tranquilidad maravillosa es buena para las embarazadas no es como la influenza H1N1 que si era mucho más riesgo en el embarazo y la mejor es hemos tenido muchas pandemias a lo largo de la historia y han salido adelante con menos tecnología con menos recursos vamos a salir adelante lo que pasa es que nos tenemos que cuidar un rato tenemos que poner freno a esa vida acelerada que teníamos y después vamos a volver a regresar vamos a volver a ir a ver el fútbol va a ser diferente sí pero lo vamos a ver ya quedé de invitarte un partido de los Pumas mi querido Paco oye pues no sabes este además ve el rating que tienes tres mil personas más los que lo van a ver después porque yo sé que tú y yo hacemos esto porque de verdad queremos ayudar y poner nuestro granito de arena y ojalá que mucha gente lo vea porque como puse en el en el anuncito que íbamos a tener este live hay muchos mitos ¿no? y queremos saber la verdad y tú no las dijiste además ¿viste qué listos? nos echamos todo un live padrísimo sin entrar en un ni un tema político ¿verdad? sí no le pruebas ahí no se necesita no se necesita estar en contra está en nosotros está en nosotros cuidemos a los demás la verdad es que es una enfermedad que fíjate tú te pones un cubrebocas puedes salvar vidas te quedas en casa puedes salvar vidas puedes donar plasma y puedes salvar vidas todo lo que puede hacer una persona por los otros enfermos es maravilloso no sabes cómo te agradezco Paco por todo lo que estás haciendo por tantos mexicanos por darnos este tiempo por explicarnos tan claro de verdad eres bueno para mí eres un gran ejemplo y y de corazón te agradezco mucho este ratito gracias a ti y qué bueno que hubo mucha gente y vamos a salir adelante hay que estar optimistas con todo mi Paco este es un gran país tiene gente maravillosa y vamos a salir y yo tampoco tengo duda te recuerdo mi twitter es arroba dr.pacomoreno1 eres más twittero tú que instagramero va lo acabo de abrir y no funcionó por eso usted de barbs muy bien y Paco un abrazote gracias